sistema respiratorio. Entonces, dentro de las generalidades del sistema respiratorio, este sistema, pues como nos damos cuenta en la gráfica, va a estar constituido por una serie de estructuras, ¿sí? Miren acá, de arriba hacia abajo, una serie de estructuras que van a estar dispuestas de tal manera que lo que permiten es que el oxígeno pueda circular desde la parte periférica, o sea, desde el aire atmosférico, que es el que nosotros respiramos, hasta el la parte pues interna de la sangre o la parte más profunda del pulmón, donde se va a realizar ese intercambio alveolo-capilar. Entonces, ¿qué es importante para nosotros que tengamos en cuenta? Cuando nosotros tomamos aire durante el acto de la inspiración, llevamos todo el aire atmosférico hacia la parte más interna, que es donde va a ocurrir ese intercambio gaseoso, que se conoce con el nombre de unidad alveolo-capilar alveolo-capilar. La unidad alveolo-capilar es la estructura más pequeña que va a estar dentro del parénquima pulmonar, que cuando hablemos de pulmón hablaremos de ella, y es donde realmente ocurre ese intercambio gaseoso. Entonces, con el acto inspiratorio, nosotros a través de las fosas nasales, inhalamos una cantidad de aire que transporta realmente solamente un 21% de oxígeno, ¿sí? Eso lo revisan a profundidad en la parte de fisiología. Pero ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que el aire atmosférico que nosotros estamos respirando diariamente solo contiene 21% de oxígeno, el resto es nitrógeno y otros elementos. Entonces, en ese acto inspiratorio, miren, el aire ingresa por acá, que es la cavidad nasal, y va a ser transportado hasta la parte más pequeña del pulmón, que es la unidad alveolo-capilar. Con la inspiración, nosotros llevamos oxígeno hacia las células, y con la inspiración, lo que buscamos es liberar todas esas sustancias tóxicas de desecho que se han agrupado como dióxido de carbono, secundario ese dióxido de carbono al metabolismo celular. Entonces, cuando la célula trabaja y hace su acción determinada en el sitio donde esté, va a generar una sustancia de desecho que se conoce como dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale, ¿sí? Desde los pulmones hasta el aire atmosférico para ser mezclado y realizar el intercambio. Entonces, nuestro aparato respiratorio tiene como función precisamente ese, permitir ese intercambio gaseoso. Cuando nosotros hablamos de intercambio gaseoso, fisiológicamente tiene el nombre de hematosis. La hematosis, ¿qué es? Es el intercambio. Inspiro oxígeno, expiro CO2. Con el oxígeno, nutro la célula y con el CO2, desecho todos los productos del metabolismo celular. ¿Listo? Para tener en cuenta, entonces, este sistema respiratorio se divide en dos. Unas vías respiratorias, así como unas carreteras, que lo único que hacen es transportar el oxígeno o el dióxido de carbono, dependiendo de si es una fase inspiratoria o expiratoria, y un órgano respiratorio como tal. Entonces, las vías lo único que hacen es conducir el oxígeno cuando entra o el dióxido de carbono cuando sale, pero no tienen ninguna función respiratoria como tal. Esas son las vías respiratorias. Mientras que los órganos respiratorios ya son estos, miren, los pulmones, que son los que contienen, ¿sí?, las unidades alveolocapilares, que es donde realmente ocurre ese intercambio, pues, gaseoso, esa hematosis de la cual nosotros fisiológicamente estaríamos hablando. Cuando hablamos, entonces, de vías respiratorias, miren, vamos a tener en cuenta que estas vías se dividen en dos, en unas vías respiratorias altas y en unas vías respiratorias bajas. Cuando nosotros hablamos de vías respiratorias altas, vamos a comprender esto que vamos a revisar hoy día, que es la cavidad nasal y hacia atrás la faringe con F de felicidad. Embriológicamente, nosotros aprendimos que el sistema respiratorio y el sistema digestivo tenían un origen común, que era el intestino anterior. Por eso aquello de las fístulas tracheosofágicas, cuando no había un cierre completo de cetabique que se debía formar hacia la región posterior. La faringe con F de felicidad es una estructura común, tanto para el sistema respiratorio como para el sistema digestivo. Entonces, ¿quién comprende las vías respiratorias altas? La cavidad nasal y a este nivel la faringe. ¿Y quién comprende las vías respiratorias bajas? Entonces, lo que está a continuación, que estaría aquí, la laringe con L y la tráquea, que es todo esto, y los bronquias. ¿Sí? ¿Por qué se llaman vías respiratorias? Porque lo único que hacen es conducir, transportar el oxígeno o el dióxido de carbono sin que tenga a nivel de ellas ningún intercambio o sufra algún metabolismo o alguna transformación. ¿Listo? Entonces, vías respiratorias altas, cavidad nasal, faringe, vías respiratorias bajas, laringe, tráquea y bronquias. Y los órganos respiratorios, que son los pulmones. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos el concepto claro de lo que es el sistema respiratorio y cuál es su función, vamos a empezar nosotros a hacer la revisión de las vías respiratorias altas, ¿sí? Que comprenden, dijimos, la cavidad nasal y la faringe. Pero esa cavidad nasal también, de afuera hacia adentro, va a estar dividida o representada por diferentes estructuras. Una de ellas es la nariz. Entonces, miren aquí. Entonces, la nariz, de afuera hacia adentro, va a ser como la puerta de entrada para nuestra cavidad nasal. La nariz, como nosotros nos damos cuenta, es la que le da la forma a la cara, miren, ¿sí? Entonces, esa imagen desconfigurada o orientada en forma adecuada nos cambia totalmente nuestra imagen corporal respecto a la realidad. Entonces, miren, ¿qué nos dice de la nariz? La nariz está situada en la parte media de la cara y nos va a dar la forma. Entonces, está situada debajo de la frente. Entonces, esta es la frente. La nariz está situada debajo de la frente, por arriba del labio superior y la vamos a encontrar entre las mejillas, ¿sí? Tiene una forma de una pirámide triangular, miren, con el vértice dirigido hacia arriba y la base dirigida hacia abajo, mucho más ancha, ¿no es cierto? Esta nariz, que nosotros estamos observando acá, va a tener tres caras, ¿sí? Dos caras laterales y una cara posterior. Va a tener también tres bordes, dos bordes laterales y un borde anterior. Va a tener una raíz o vértice dirigido hacia arriba y va a tener una base, que es su parte más amplia, dirigida hacia abajo. Entonces, miren aquí las proyecciones de la nariz. Entonces, la nariz es una estructura que va a estar formada por una parte ósea, por una parte cartilaginosa, va a estar recubierta por músculos y piel y glándulas hacia su superficie externa y por la superficie interna, pues va a contener una mucosa que le va a dar la protección, ¿listo? Bueno, dijimos que caras, iba a tener caras laterales, pues miren aquí, de color moradito aquí, para que nos hagamos la representación, dos caras laterales. Esas caras laterales de la nariz son planas, van a estar inclinadas o dirigidas hacia la mejilla, miren que es lo que estamos observando acá. Estas caras laterales son fijas hacia su parte superior, pero son móviles hacia su parte inferior. La parte superior va a ser fija porque es la parte ósea y la parte inferior móvil porque es la parte cartilaginosa, ¿listo? Entonces, eso es lo que cuando usted se toca, se puede mover en su nariz. Entonces, dos caras laterales. Entonces, aquí está demarcadita la cara lateral. Y hacia atrás, pues miren aquí, una cara posterior. Esta carita posterior va a estar representada por unos canales de comunicación que van a comunicar la cara posterior de la nariz con la cavidad nasal, que es esto que estamos viendo nosotros por dentro de lo que óseamente ya conocemos como la apertura piriforme. Entonces, cuando nosotros revisamos maxilar y huesos nasales, dijimos que se formaba una estructura en forma de pera, ¿sí? Con la base dirigida hacia abajo y su vértice dirigido hacia arriba. Que por delante de esta apertura piriforme íbamos a encontrar un conjunto de cartílagos que iban a formar la parte cartilaginosa de la nariz. Y por detrás de la apertura piriforme íbamos a encontrar la cavidad nasal propiamente dicha. Entonces, esta cavidad nasal propiamente dicha se va a comunicar con la cara posterior de la nariz a través de unos canales. ¿Listo? Entonces, esas son las tres caras. Dos caras laterales, pues sería, digamos, una derecha, una izquierda. Una cara posterior dirigida hacia la parte posterior, como su nombre lo indica, para comunicarse con la cavidad nasal. Y vamos a tener tres bordes, como ven aquí, representados alrededor de los globos oculares, alrededor también de la comisura labial. Entonces, dijimos que teníamos dos bordes laterales y este que sería nuestro borde anterior. Entonces, aquí, perdón, dos bordes laterales, que serían estos de acá de color rojito, y un borde anterior. Y ese borde anterior, aquí, mírenlo acá, que correspondería al dorso nasal. Entonces, un borde anterior que corresponde al dorso nasal. Y los bordes laterales, que se han denominado surcos longitudinales. Hablamos de un surco nasogeniano, y estaría más o menos a este nivel, y un surco nasolabial. ¿Listo? Entonces, un surco nasogeniano, aquí, y a este nivel, un surco nasolabial. Mírenlo acá. Esos son los bordes laterales. Entonces, los dos bordes laterales, pues, al lado derecho y al lado izquierdo, van a terminar formando dos surcos. El surco nasogeniano y el surco nasolabial. Mientras que el borde anterior, mírenlo acá, es lo que se conoce como el dorso de la nariz, de arriba hacia abajo. Este dorso nasal va a dirigirse, ¿sí? Hasta la parte inferior, de aquí, y a este nivel, pues, terminaría formando el vértice de la nariz. Aquí, más o menos, en la puntica de la nariz, que es el vértice, terminaría el borde anterior. ¿A qué corresponde, entonces, ese borde anterior? Al dorso nasal, ¿listo? Entonces, esos son los tres bordes que tiene la nariz. Dos bordes laterales y un borde anterior. El vértice, entonces, mírenlo aquí, ¿sí? Este es el vértice de la nariz, es donde va a terminar, miren, hacia esta puntica. ¿Listo? La raíz, pues, miren aquí. La raíz de la nariz es un espacio interciliar que va a unir la nariz con la frente, miren aquí. La base es todo esto, que va a estar orientada hacia abajo, miren, esta es la base, va a estar orientada hacia la región inferior, hacia abajo. Aquí observamos que en el centro de esa base vamos a encontrar un tabique en la región medial. Este tabique es móvil y separa la base de la nariz en dos orificios, un orificio derecho, un orificio izquierdo. Estos orificios nasales es lo que se conoce con el nombre de narinas. Entonces, una narina derecha y una narina izquierda. Se dividen por el efecto de este tabique que está en su región media, que es móvil. Entonces, esas son las características de nuestra nariz. Entonces, tiene tres caras, dos caras laterales y una cara posterior. Tiene tres bordes, dos bordes laterales y un borde anterior que correspondería al dorso de la nariz. Entonces, tiene una raíz que está en relación con la frente y que fija con la frente y se une en el espacio interciliar, en medio de las dos cejas, y la base dirigida hacia abajo. Entonces, esas serían las características externas de la nariz. Ahora bien, ¿cómo está constituida anatómicamente la nariz de la cual estamos hablando? Anatómicamente va a tener un componente óseo, que es el que está formando el esqueleto, que estaría representado por los huesos nasales. Entonces, una capa muscular, que vamos a mirar cómo está recubierta, un revestimiento externo y un revestimiento interno, ¿listo? Para que la nariz, pues, externamente pueda estar protegida e internamente ese revestimiento, lo que va a hacer es darle precisamente, o que cumpla la función para la cual está diseñada, como vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, miren aquí, el esqueleto, como tal, va a estar formado por un armazón óseo, miren aquí, cartilaginoso, miren acá. ¿Sí? Entonces, esa parte esquelética de nuestra nariz va a tener un componente óseo, mírenlo acá, un componente óseo, un componente cartilaginoso, que ahorita vamos a aprender cuáles son, y una membrana fibrosa que va a estar entre el componente cartilaginoso y el componente óseo, fijándolo y pegando o adheriendo, digámosle, estructuras entre sí, para que se mantengan unidas y le den la forma a ese esqueleto de la nariz. ¿Listo? Entonces, pues, la parte ósea del esqueleto, ¿quién la está formando? Pues nuestros huesos nasales, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos que los huesos nasales eran huesos pares, que tenían una cara externa, una cara interna, cuatro bordes, un borde superior, un borde lateral y un borde inferior, y que el borde inferior era libre, que cuando se unía con el de lado opuesto formaban el límite superior de la apertura piriforme, ¿no es cierto? Miren aquí, estos huesos nasales, entonces, están por debajo, miren, del borde nasal del frontal, y en medio de los procesos frontales de la maxila. Y van a estar, miren, por delante de la lámina perpendicular del esmoides. El borde superior está, medialmente, cuando se une con el de lado opuesto, está en relación con la espina nasal del frontal. Y también tiene algo de relación, los huesos nasales, con el borde anterior de la apófisis palatina de la maxila. ¿Listo? Entonces, eso pues ya lo habíamos aprendido en la anatomía anterior, por eso nos queda un poquito más fácil avanzar. ¿Listo? Esta es la parte ósea, y esas son las relaciones que tienen nuestro cartílago, nuestros huesos óseos, que están representando la parte esquelética. Entonces, la parte ósea del esqueleto nasal está representado por nuestros huesos nasales, que nosotros ya sabemos sus características. Y la parte cartilaginosa va a estar representado por tres cartílagos principales y unos cartílagos accesorios. Dentro del tabique, dentro de los cartílagos principales, encontramos este, miren aquí, de marcadito de color amarillo. Ese cartílagos, aquí de marcadito de color amarillo, es lo que se conoce como el cartílagos del tabique nasal y del ato. Entonces, nos vamos a orientar, aunque nosotros ya lo sabemos, miren. Esto que usted mira acá atrás, que le estoy señalando con el cursor, es la lámina perpendicular del etmoides. Esto que está aquí es la crista gallica. Esto que está aquí es el hueso nasal. El uno que usted mira acá es el huesito nasal. Entonces, esta es la lámina perpendicular del etmoides. Y aquí, este estructural con el número tres es el bómer. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es lo que se ubica por delante de la lámina perpendicular del etmoides y por arriba del bómer, que es lo que se conoce como cartílago del tabique nasal. Entonces, este cartílago del tabique nasal es una prolongación o anterior, o dirigida, pues, hacia delante del tabique óseo. ¿Quién forma el tabique óseo? La lámina perpendicular del etmoides y el bómer. Ellos son la parte ósea. Y por delante, pues, este cartílago del tabique nasal. Mírenlo acá. ¿Listo? Lo que hace, pues, este tabique es dividir la cavidad nasal en una cavidad nasal derecha y en una cavidad nasal izquierda. ¿Listo? Arriba y por delante, pues, se va a relacionar con el dorso de la nariz y abajo por delante está por delante del bómer y es la parte móvil que vamos a tener del tabique. Entonces, mire, la parte superior de este cartílago del tabique nasal es fija y está en relación con el dorso de la nariz que corresponden a los huesos nasales. Mientras que abajo y adelante, este cartílago es la parte móvil del tabique. Es lo que usted puede agarrar cuando introduce sus dedos por las narinas y lo puede movilizar. ¿Listo? Este cartílago, entonces, se extiende desde la espina nasal del hueso frontal hasta el vértice de la nariz. Mírenlo aquí. ¿Listo? Desde las espinas nasales del frontal hasta el vértice de la nariz que era precisamente donde terminaba el dorso nasal. Esas son las características de nuestro cartílago del tabique nasal. Y ahora vamos a ver, aquí mire, donde les coloco el cursor, otro cartílago principal que es el cartílago nasal lateral. Tenemos dos cartílagos nasales laterales. Un cartílago nasal lateral izquierdo y un cartílago nasal lateral derecho. ¿Listo? Entonces, aquí les presento el cartílago nasal lateral. Entonces, mire, tiene, dice que la forma de una lámina triangular, aquí la estamos observando, mire, una laminita triangular, cuya base está dirigido hacia la línea media, apoyándose con el cartílago del tabique nasal. Aquí en el centro está el cartílago del tabique nasal y este cartílago nasal lateral se apoya y está en relación con ese cartílago del tabique nasal. El borde superior de este cartílago nasal lateral, mire aquí, el borde superior, se va a relacionar con el borde inferior del hueso nasal. El borde inferior, mírelo acá, donde les estoy mostrando con el cursor, está relacionado con el siguiente cartílago principal, que es este que estamos viendo acá, que es el cartílago alar mayor. Entonces, este es nuestro cartílago nasal lateral. Nuestro tercer cartílago principal, mire aquí, es este, el cartílago alar mayor. Todo este que está aquí señalado con esta flechita. ¿Listo? Tenemos uno pues a cada lado. El pilar lateral es el que va a constituir el esqueleto del ala de la nariz. Entonces, este nos va a formar el esqueleto del ala de la nariz, que es lo que podemos nosotros palpar. Y miren aquí, su pilar medial se va a apoyar sobre el tabique nasal. Miren aquí. Entonces, miren aquí. Sobre el tabique nasal. Entonces, este es el cartílago alar mayor izquierdo. Este es el cartílago alar derecho. Entonces, miren aquí. El pilar lateral, miren aquí señalado, va a formar el esqueleto del ala de la nariz. Mientras que el pilar medial, miren aquí, se apoya sobre esto que es el tabique nasal. Entonces, el cartílago del tabique nasal se apoya. Y el vértice de estos cartílagos alares mayores, miren ahí donde pongo yo el cursor, forma parte del dorso en el vértice de la nariz. Miren, ayudan a darle la formita a la puntica de la nariz, que es lo que las personas se mandan a operar para darle una forma diferente. Y estos, pues, son los cartílagos alares menores. Son los más pequeños. Son unas formaciones cartilaginosas que van a estar ubicados usualmente hacia la región posterolateral o anterosuperior entre este que es el cartílago nasal lateral y el cartílago alar mayor. O también pueden estar ubicados hacia la parte posterior del cartílago alar mayor y el proceso frontal de la maxila. ¿Listo? Pero usualmente siempre los vamos a encontrar entre los dos cartílagos. El cartílago nasal lateral y el cartílago alar mayor. Entonces, esa es la parte cartilaginosa que está formando el esqueleto. Entonces, ¿quién conforma el esqueleto de la nariz? La parte ósea va a estar representada por los huesos nasales y la parte cartilaginosa va a estar representada por tres cartílagos principales. El cartílago del tabique nasal, el cartílago nasal lateral y el cartílago alar mayor y los cartílagos alares menores. ¿Listo? Y unos cartílagos nasales accesorios que van a ser en un número variable, pueden estar ubicados en cualquier parte o en cualquier área de esto que estamos revisando. Pueden tener una forma cuadrilátera. Se conocen como también cartílagos cesamoides o bumerianos porque están ubicados en un lugar diferente. ¿Listo? Esos serían los accesorios. Son muy pequeñitos y pueden estar en cualquier espacio ubicado. Como les había dicho, y la parte de la membrana fibrosa que también formaba parte del esqueleto, esta membrana lo que hace es rellenar los espacios que quedan entre los cartílagos entre sí o el cartílago y la parte ósea pues para darle fijeza y estabilidad. Es como un pegante, digamos, esa membrana fibrosa que va a permitir que estas estructuras óseas y cartilaginosas estén unidas entre sí. ¿No? Entonces, esa es la parte del esqueleto. Un componente óseo, un componente cartilaginoso y la membrana fibrosa que estaría uniéndolo entre sí. Por arriba de nuestro esqueleto vamos a encontrar pues los músculos nasales, una capa muscular que se va a encargar de protegerlo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar los músculos perinasales que nosotros ya los estudiamos. Esos músculos perinasales son los músculos de la mímica o músculos faciales que van a estar en relación con la nariz. Entonces, aquí pues podemos mirar el prócer, miren, es un músculo nasal, el prócer, porque va desde el dorso de la nariz, miren, el prócer, el nasal, que tenía dos porciones, su porción transversa y su porción alar, miren aquí, tendríamos el depresor del septo nasal y lateralmente aquí el elevador del labio superior y el ala de la nariz y el elevador del labio superior. ¿Listo? Entonces, esos serían los músculos que están alrededor de este esqueleto nasal protegiéndolo y dándole estabilidad. Entonces, miren, arriba el prócer. El nasal con su porción transversa y su porción alar, el depresor del septo del tabique nasal, aquí el elevador del labio superior y del ala de la nariz y aquí el elevador del labio superior. Esos son los músculos que están en relación con nuestra nariz. En cuanto al revestimiento externo, ¿sí? O sea, externamente, esta nariz, estos músculos van a estar recubiertos por la piel, que es palpable fácilmente, fácilmente, y por una capa célulo-adiposa. El vértice de la nariz no tiene capa célulo-adiposa, ni las alas, ni el tabique. ¿Eso qué significa? Que la parte cartilaginosa que está ubicada hacia el vértice y hacia el ala de la narina o hacia la región del tabique no va a tener capa célulo-adiposa, ¿sí? Y por eso es que nos damos cuenta que el cartílago es fácilmente palpable a través de la piel. La piel, que es la que recubre externamente, esto es bien importante, la piel que recubre externamente la nariz se refleja justamente en el interior de las narinas, tanto por abajo como por delante. Este revestimiento hace que exista piel dentro de las narinas. Al tener piel dentro de las narinas va a ser rica en glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas son las que permiten la formación de un folículo piloso y ese folículo piloso permite el crecimiento de los vellos o de los pelos de la nariz que como vamos a ver más adelante se conocen como vibrisas. Esos pelos nasales tienen una función muy importante. Evitan el paso de estructuras de un mayor peso molecular como el polvo o partículas externas que puedan afectar nuestra cavidad nasal. ¿Listo? Entonces, ese revestimiento externo va a estar hasta la parte interna de las narinas. ¿Listo? Y obviamente, pues esta es la superficie que vamos a conocer más adelante como vestíbulo nasal y obviamente hacia atrás esa nariz pues va a estar revestida internamente por mucosa nasal. Esa mucosa nasal pues va a tener células secretoras, va a tener, ya no son glándulas sebáceas sino son glándulas secretoras de moco, va a tener una irrigación y una alta inervación. ¿Listo? Entonces, ese sería el revestimiento interno. Cuando nosotros hablamos de la irrigación que es la vascularización, simplemente se los voy a nombrar. Pues la nariz, por tanto, por la superficie externa está ampliamente irrigada. Entonces, las arterias que más van a irrigarlas son estas que están acá, que son las arterias nasales. Esas arterias nasales son rama de la arteria optálmica que a su vez es rama de la arteria facial. ¿Listo? Entonces, digamos que la arteria grande es la facial que va a dar una rama que es la optálmica y que la optálmica va a dar las nasales. Entonces, ¿qué arterias irrigan la nariz? Las arterias nasales, la arteria optálmica y la arteria facial a través de sus ramas. Y las venas, entonces, ¿qué venas tenemos? ¿Sí? El renaje venoso, miren, lo hace a través de las venas angulares. Entonces, las venas angulares le van a entregar su sangre a las venas faciales. Para nosotros comprender este concepto debemos tener claro una cosa. Las arterias van de adentro hacia afuera, de mayor tamaño a menor tamaño, mientras que las venas van de afuera hacia adentro, de menor tamaño a mayor tamaño. Mientras la arteria se divide de grande de grande en pequeña a pequeña hasta llegar al sitio, la vena lo que hace es precisamente lo inverso. Entonces, va desde la parte periférica siendo muy pequeñita buscando entregar su sangre en venas más grandes, por eso se les llama afluentes. Entonces, los afluentes son eso, que una vena pequeña va a buscar una vena de mayor tamaño para poderle entregar la sangre. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las venas que se encargan del drenaje, valga la redundancia, venoso de la nariz? Pues son la vena angular. ¿A quién le entrega la sangre la vena angular a la vena facial? ¿Listo? Por ahora, eso es lo único que nosotros necesitamos saber. ¿Qué es el drenaje linfático? Entonces, la linfa es una sustancia que se produce como desecho del metabolismo celular en diferentes partes. Los ganglios los tenemos diseminados en todas las partes del cuerpo. Es por eso que cuando la persona tiene una herida, una cortadura, una lesión externa que altera la continuidad de la piel, aparecen, o por ejemplo, tiene caries dental o se mordió la lengua durante la deglución o tiene infección en las encías o en cualquier parte del cuerpo donde aparece infección, los ganglios, miren que son estas bolitas que usted está observando acá se activan, se inflaman. ¿Por qué? Porque le están indicando al cuerpo que existe una reacción o un agente externo que le está obligando a trabajar y a producir un sistema inmune o activarlo para que pueda responder. ¿Listo? Entonces, existen ganglios buenos, sí, todos son buenos porque se activan, pero existen ganglios malos en el sentido de que si ellos se despiertan, se vuelven palpables, se vuelven identificables, nos están indicando enfermedades graves como cáncer, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, simplemente esa es como la generalidad para que usted tenga el concepto de que es un ganglio. ¿Listo? Entonces, esos ganglios linfáticos o esos vasos linfáticos siempre van a ir unidos a la vena. Entonces, cuando hablemos del sistema venoso, vamos a hablar del sistema linfático también. Entonces, al lado de una vena siempre, siempre va un vaso linfático. ¿Listo? Entonces, estos de la nariz, mírenlos aquí, van a drenar a unos vasos linfáticos, ¿sí? Hacia la región posterior y superior y hacia la parte inferior. ¿Sí? Entonces, hacia la parte superior, miren aquí, puede entregarle a los preauriculares lo que drena de la nariz. O también se va aquí a los parotidios. Entonces, aquí vamos a tener una glándula cuando hablamos de macetero, del músculo macetero, dijimos que sobre él descansaba una glándula grande que producía una saliva de secreción mixta que era la parotida. Entonces, precisamente aquí, miren, este drenaje linfático de la nariz tiene un drenaje hacia la parte posterior y superior a donde le drena. Muy escasamente a los preauriculares, así que en 1 o 2%. El mayor drenaje de su linfa la hace a los ganglios linfáticos parotidios y tiene un drenaje hacia la parte inferior. Vean aquí. Este es el inferior y le drena a los ganglios submandibulares. Miren, por debajo de la mandíbula. Entonces, un drenaje inferior, entonces la parte inferior de la nariz adonde drena, a los ganglios submandibulares y un drenaje posterior y superior adonde drena a los ganglios parotidios. Eso solamente desde la nariz. Y la inervación, como lo habíamos aprendido, todos los músculos de la mímica, incluidos por los que están alrededor de la nariz, son inervados por el facial. Sin embargo, la parte sensitiva, eso sería en la parte motor, la parte sensitiva está a cargo del trigémino. Entonces, el nervio trigémino va a dar un nervio que es el nasal externo, va a dar otro que es el infraorbitario que va a dar el nasal interno. Para nosotros, nosotros no les damos neuroanatomía, que es importante, que la inervación motora de la nariz está a cargo del facial y la inervación sensitiva a través de sus diferentes ramas lo hace del nervio trigémino. Hasta ahí, porque el resto pues ya es una connotación de su parte neuroanatómica que le enseñan todas las ramitas del trigémino, todas las ramitas del facial. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante que tenemos para revisar de la nariz. Ahora bien, nos vamos a entrar en lo que ya son las cavidades nasales. Las cavidades nasales, pues miren aquí, todo esto que estamos viendo aquí, ahorita vamos a hacer la división de la cavidad nasal, miren, todo esto desde aquí hasta aquí donde dice coanas es cavidad nasal. Esa está hacia la superficie interna. ¿Listo? Esa cavidad nasal, ¿sí? Entonces, se ha dividido en lo que se conoce como el vestíbulo de la cavidad nasal. Todos sabemos lo que es un vestíbulo en un hotel, donde usted lo anuncia, donde usted se presenta, ese es el vestíbulo. Entonces, la cavidad nasal tiene un vestíbulo de la cavidad nasal y una cavidad nasal propiamente dicha. Entonces, aquí les presento, miren, este es el vestíbulo de la cavidad nasal, usted está viendo aquí, y de aquí hacia atrás hasta las coanas es la cavidad nasal propiamente dicha. ¿Listo? Bueno, entonces, esa cavidad nasal propiamente dicha, pues va a tener unas paredes que nosotros cuando hablamos de huesos de cráneo las revisamos y es muy importante la vascularización de esas cavidades nasales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de cavidad nasal aprendimos que había una mucosa roja que estaba tapizando la parte inferior de la cavidad nasal y una mucosa amarilla que era la motora o la nerviosa que estaba ubicada hacia la región superior, ¿no es cierto? Entonces, esta cavidad nasal propiamente dicha está ampliamente vascularizada, de ahí que la persona pueda sangrar con facilidad y sufrir pues de sangrados frecuentes de la nariz. ¿Por qué? Porque miren, esta mucosa rosada que usted está observando aquí en la cavidad nasal propiamente dicha tiene muchas arterias y muchas venas, agentes externos como el viento o el polvo o el frío pueden generar inflamación de esta mucosa nasal. Si esta mucosa nasal se inflama y la persona sufre de rinitis, dice la persona es que tengo rinitis, esta mucosa nasal se inflama, aumenta la permeabilidad del vaso sanguíneo. Al aumentarle la permeabilidad del brazo sanguíneo, el riesgo de sangrado pues obviamente también aumenta. Es muy frecuente que cuando la persona tiene rinitis, ¿sí? no perciba también los olores. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, miren aquí, hacia la parte superior de esta cavidad nasal tenemos nuestra mucosa amarilla, que es la parte del nervio, de los nervios olfatorios o de las fibras periféricas. Entonces, cuando esto se inflama, dificulta la captación de los olores por estas fibras periféricas. Entonces, cuando usted tiene gripa, tiene congestión nasal, no percibe los olores como normalmente debería percibirse. ¿Listo? Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos porque a veces la persona, por ejemplo, en esta época de COVID es muy angustiada que no percibe olores, pero es rinítica. Entonces, al ser rinítica, pues su percepción de olores y con estos cambios climáticos, pues obviamente la percepción va a disminuir un poco más. Bueno, entonces, ¿cuántas cavidades nasales tenemos? Pues dos, una derecha y una izquierda por el efecto que tiene el tabique nasal que ya sabemos que tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. ¿Dónde está la cavidad nasal? Pues excavadas o en medio del macizo óseo de los huesos que están conformando la cara. ¿Listo? Y obviamente va a estar recubierta por una mucosa que va a tener alta vascularización que es la mucosa roja abajo y la mucosa amarilla hacia la región superior. ¿Listo? Encontramos que estas cavidades nasales va a tener una apertura anterior. aquí. Entonces, la apertura anterior de la cavidad nasal se conoce como narinas y va a tener una apertura posterior. Mire, la apertura posterior es lo que se conoce como las coanas. Habíamos dicho en la parte ósea que las coanas eran como unas ventanas. Entonces, ¿con quién comunica? Se comunica la cavidad anterior a través de las narinas pues con el medio externo. ¿Y con quién se comunica esta cavidad nasal hacia la parte posterior? Con esto que se llama faringe. Entonces, la faringe se comunica con la cavidad nasal a través de las coanas. ¿Listo? Hablemos entonces de lo que es el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal no es más que la entrada hacia las cavidades nasales. Habíamos dicho que la nariz en la primera parte iba a tener en la superficie interna un revestimiento de piel. Entonces, esa primera parte de la nariz es el vestíbulo nasal. Mírenlo aquí. Este vestíbulo nasal está tiene un revestimiento cutáneo, es decir, un revestimiento de piel. No tiene revestimiento mucoso, no, tiene un revestimiento cutáneo. Al tener ese revestimiento cutáneo, el vestíbulo de la cavidad nasal contiene glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas, mire, le permite tener estas características que son las vibrisas, pelos, miren aquí, o vibrisas. ¿Cuál es la función de esos pelos o vibrisas? Retener el polvo o las impurezas. No contiene glándulas sudoríparas, pero sí contiene glándulas sebáceas. Ojo con esto, es bien importante. No son glándulas sudoríparas, pero sí glándulas sebáceas. Este vestíbulo se va a caracterizar porque tiene una pared medial y obviamente la pared medial va a estar formada por el cartílago del tabique nasal. Una pared lateral, que es la parte profunda del ala de la nariz y está en relación con el cartílago alar mayor. Miren aquí, cartílago alar mayor. una pared anterior que va a estar en relación con el vértice de la nariz. Miren aquí, la pared anterior en relación con el vértice de la nariz. Una abertura inferior, que es como la ventanita de las narinas, y una abertura superior, miren aquí, donde les estoy pasando el cursor, que se conoce como límine nasal. Miren aquí, el límine nasal. Este límine nasal, que es la apertura superior del vestíbulo nasal, es una zona transicional entre lo que es este revestimiento externo de la cavidad nasal y el revestimiento interno mucoso de la cavidad nasal. Entonces, del límine hacia adentro inicia la cavidad nasal propiamente dicha. Y del límine nasal hacia afuera es todo lo que tiene que ver con el vestíbulo nasal. ¿Quién vasculariza el vestíbulo nasal? Pues exactamente las arterias nasales. ¿Listo? Y las venas marginales a través de su vena facial recogen toda la sangre. Y los vasos linfáticos pueden entregarle a la parte inferior de la nariz, a los vasos linfáticos de la parte inferior, drenándole a los ganglios submandibulares. ¿Quién se encarga de la inervación de nuestro vestíbulo nasal? El trigémino. ¿Listo? Y el trigémino ya dijimos que le daba la parte sensitiva. ¿Listo? No parte motora sino la parte sensitiva. Eso pues es lo más importante del vestíbulo que es la primera parte de nuestra cavidad nasal. En cuanto a la cavidad nasal propiamente dicha, ¿sí? Entonces miren aquí, esa cavidad nasal va a tener, va a tener, ya dijimos, una cavidad nasal derecha, una cavidad nasal izquierda, va a tener paredes óseas, va a tener una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral. No tiene pared anterior, no tiene pared posterior. Esa región anterior se conoce como abertura anterior, que es la que se va a comunicar con el vestíbulo y una abertura posterior, que es la que se va a comunicar con la faringe, con su primera porción que se denomina nasofaringe y permite pues el paso del aire, ¿no es cierto? ¿no es entonces mire, la pared inferior de la cavidad nasal es lo que se conoce como el piso de la cavidad nasal, ¿sí? Es un canal cóncavo hacia arriba, entonces miren aquí les traje la imagen de esto que nosotros ya habíamos estudiado está constituido de adelante hacia atrás, entonces ¿quién constituye el piso de la cavidad nasal? Nosotros ya lo sabemos, el proceso o apófisis palatina de la maxila, miren, y las láminas horizontales del palatino, entonces cuando nosotros miramos maxilar dijimos que ese maxilar tenía un apófisis que era la apófisis palatina de la maxila, miren, que esa apófisis palatina de la maxila dijimos iba a formar el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal, entonces aquí se los presento, miren, este es la apófisis palatina de la maxila, que hacia atrás se unía con el borde anterior de las láminas horizontales del palatino, estos dos huesos juntos forman el piso de la cavidad nasal, hacia adelante, miren, este piso de la cavidad nasal tiene el conducto incisivo, mírenlo aquí, el conducto incisivo, este conducto incisivo, pues ya sabíamos que permitía el paso de un paquete básculo nervioso que iba a irrigar, iba a inervar los incisivos anteriores, listo, entonces, ese es el piso, que nosotros pues ya lo sabemos, vamos a hablar, entonces, ¿cuál es el piso? pues la pared inferior, ahora nos vamos al otro lado, que sería la pared superior o el techo de la cavidad nasal, ese techo de la cavidad nasal, ¿sí? está representado, miren aquí, la parte principal está representada por esta, que es la lámina cribosa del etmoides, miren, esto que está aquí, el techo o pared superior, la lámina cribosa del etmoides, esta pues va a tener una hacia adelante, va a tener una inclinación y va a estar ubicado, miren, detrás de los huesos nasales, miren, y en relación con esta, que es la espina nasal del frontal, entonces, miren, ¿sí? Entonces, este es el techo o pared superior, y esta pared superior hacia atrás está inclinada y se va a ubicar, miren aquí, por delante de la cara anterior del cuerpo del esfenoides, miren, esta es la cara anterior, cuando nosotros hablamos del cuerpo del esfenoides, dijimos que tenía la forma de un cubo, una cara anterior, una cara posterior, una superior, una inferior y dos laterales, ¿no es cierto? Entonces, esta pared superior de nuestra cavidad nasal está relacionada con la cara anterior del cuerpo del esfenoides hacia su parte superior y aquí por debajo, que esto sigue siendo la cara superior, está en relación, pero con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Arriba y lateralmente, esta pared superior va a estar relacionada con el receso esfeno-etmoidal, cuando se unía el esfenoides con el etmoides había un hundimiento, esa relación está hacia arriba y lateralmente con la cara superior de la cavidad nasal. Y arriba y hacia atrás va a estar en relación con la faringe, donde se abre el conducto palatovaginal, nosotros ya lo habíamos visto en la cara anterior del cuerpo del esfenoides en relación con los procesos terigoideos. Por ende, como se abre el conducto palatovaginal, permite la comunicación de la cavidad nasal con la fosa terigopalatina. Entonces, miren que sí es muy importante que nosotros en la mente tengamos eso que estudiamos el semestre pasado, porque aquí ya simplemente lo nombramos, como ya lo conocemos, pues ya sabemos topográficamente dónde están ubicados, entonces ya nos queda mucho más fácil hacer la ubicación. Entonces, este sería el techo. La pared medial, bueno, miren, la pared medial es este, la pared medial está representada por el tabique de las cavidades nasales, entonces ya sabemos que ese tabique de las cavidades nasales hacia atrás tiene un componente óseo, miren aquí, la lámina perpendicular del etmoides y el bómer, y hacia adelante un componente cartilaginoso que es el cartílago del tabique nasal, ¿no es cierto? Esa es la pared medial de la cavidad nasal, y ahí termino. Y esta es la pared lateral, que nosotros ya la conocemos, entonces, esta pues es oblicua, de arriba hacia abajo, va de medial a lateral, y está separada hacia arriba, entonces, miren aquí, va a estar separando la cavidad nasal, de aquí para abajo es cavidad nasal, y de aquí para arriba, aquí donde encontramos el surco lagrimal, es la cavidad orbitaria, ¿sí? Entonces, esta es la pared lateral, que nosotros, pues, obviamente, ya la reconocemos, entonces, miren, aquí vamos a encontrar el seno del maxilar, dijimos que el maxilar tenía un cuerpo, esta es la cara medial de ese cuerpo, aquí encontrábamos el seno maxilar, este es el hiato o apertura del seno maxilar, miren, entonces, ¿qué huesos conforman la pared lateral de la cavidad nasal? El maxilar, mírenlo aquí, con el hiato del seno maxilar, aquí, el lagrimal, con el surco lagrimal, vamos a tener aquí, la verdad, se los puedo poner, aquí, debajo de estos cornetes, pues, estaría nuestro etmoides con su lámina perpendicular, aquí, miren, el palatino, aquí, el esfenoides con las apófisis terigoides, y el cornete nasal inferior, ustedes se acuerdan que sobre esta pared que nosotros estamos viendo aquí, miren, todo esto es el maxilar, ¿listo? Este es el maxilar, llega y se adhiere, o se fija, digámoslo de alguna manera, los cornetes, ¿no es cierto? Que los cornetes son propios de la cavidad nasal, aquí, entonces, cuando nosotros quitamos este, pues, vamos a poder observar este hiato del seno maxilar, aquí, miramos el palatino, la lámina perpendicular del palatino, y aquí, las apófisis terigoides del palatino, ¿listo? Y el etmoides, pues, hacia la parte lateral, también le está formando. ¿Qué más vamos a encontrar? Esta pared lateral, mire, sobre la pared lateral, vamos a tener los cornetes, el cornetes superior y el cornetes inferior, perdón, el cornetes superior y el cornetes medio, que le pertenecen al hueso etmoidal, mientras que el cornete inferior es un hueso propio, ¿no es cierto? Por las características que tenía cuando nosotros lo revisábamos, era un hueso propio. Habíamos dicho nosotros que esa es la parte del etmoides que aporta, entonces, el etmoides ¿qué aporta? Aporta los cornetes, ¿cuál es? El superior y el medio, ¿listo? y cuando hablamos de la lámina perpendicular, pues es de la pared medial, ¿no es cierto? Bueno, entonces, nosotros habíamos dicho que, miren, este es el cornete nasal superior, y aquí recubierto por mucosa, miren, es la parte ósea, pero aquí en esta imagen usted ya lo ve recubierto por mucosa. Dijimos que debajo de cada cornete había un meato, mirenlo aquí, que esos meatos permitían el drenaje de las secreciones que se producían en los senos paranasales a diferentes niveles. Entonces, en ese orden de ideas, miren, el cornete nasal superior tiene un drenaje que es el meato nasal inferior, ¿listo? El cornete nasal medio tiene el meato nasal medio y el cornete nasal inferior tiene el meato nasal inferior. Cada uno de estos meatos permite el drenaje de diferentes estructuras, por ejemplo, ¿quién drena al meato nasal superior? Las celdillas etmoidales posteriores. ¿Quién drena al meato nasal medio? El seno frontal, el seno maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y medias. ¿Quién drena al meato nasal inferior? El conducto lagrimal. Esa es pregunta de examen, sí, toda la vida. Usted llega a torrino y vuelve y se lo preguntan, va a semiología, vuelve y se lo preguntan, va a medicina interna y vuelve y se lo preguntan, cuando hablamos de sinusitis, entonces se les pregunta, sí, eso lo vamos a preguntar. Entonces, no se olvide, debajo de cada debajo de cornet el cornet nasal superior encontramos este hundimiento que es el meato, debajo de cada uno el meato que va a permitir el drenaje de las diferentes secreciones que se producen a ese nivel. Esas son las paredes que están formando la cavidad nasal propiamente dicha. Dijimos que hacia adelante, mire, esta cavidad nasal no iba a tener pared sino una apertura que era la apertura anterior. Esa apertura anterior está limitada, mire, aquí se lo muestro, por el borde inferior o libre de los dos huesos nasales y por los procesos frontal de la maxila y la espina nasal anterior cuando se unían que está aquí está el proceso frontal de la maxila. Este es el borde anterior de la maxila que formaba la espina nasal anterior. Entonces esta apertura anterior tiene una forma ovalada o piriforme con su base ancha hacia abajo por la unión de los dos maxilares y arriba por los huesos nasales. Y esta es la abertura posterior. Esa abertura posterior se conoce como coanas. Entonces no se olvide. Las coanas son las que van a comunicar la cavidad nasal con la faringe. Entonces dice que estas coanitas tienen una forma cuadrilátera con unos ángulos romos redondeados los ángulos son redondeados. Entonces nos vamos a ubicar topográficamente para poderlas comprender. Entonces miren esto que nosotros vemos acá es el cuerpo de los esfenoides. Esto que vemos acá son las láminas mediales de los procesos terigoideos miren aquí. Estas son las láminas horizontales del palatino. Este es el bómed miren aquí el bómed y miren aquí las alitas del bómed que se unían al apófisis de la cara anterior del esfenoides. Entonces miren aquí las alas del bómed entonces mírenla bien y así podemos hacer la identificación. bueno entonces dice cuáles son los límites de estas coanas. El límite de la coana su límite medialmente es el borde posterior del bómed miren aquí lateralmente está representada por la lámina medial de las apófisis trigoides abajo está delimitado por el borde posterior o borde libre de la lámina horizontal del palatino y arriba está representado por el cuerpo de los esfenoides y las alas del bómedo esos son los límites de la apertura posterior estas son las coanas cuando la persona nace cuando el niño nace ya llora y al llorar pues entra el aire tanto por la cavidad bucal como por la cavidad nasal cuando el niño nace y usted lo mira morado y no recupera la coloración normal lo primero que nosotros pensamos es que nació con una falla cardíaca una cardiopatía y eso es lo que lo tiene de esa coloración sin embargo es muy importante que cuando usted le aporta oxígeno entonces le dice usted como doctor la persona que está con usted por favor pongale oxígeno le pone oxígeno y resulta que el niño sigue morado usted ahí descarta que sea una patología cardíaca y entra a sospechar que su paciente tenga una atresia de coanas cuando nosotros hablamos de atresia de coanas cuando estas ventanas que normalmente son permeables y permiten que el aire pase de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro está bloqueado y al estar bloqueado no permite el paso de aire en forma adecuada entonces yo le pongo oxígeno en las narinas al niño pero el niño sigue morado sin embargo cuando el niño llora y abre la boca cambia de coloración entonces se pone rosadito cuando abre la boca y llora el niño adquiere una coloración rosada de lo contrario está moradito eso me debe a mí hacer sospechar que nació con las coanas con atresia de coanas o sea las coanas cerradas y eso no permite el paso del aire en forma adecuada entonces esa es una condición clínica que nosotros debemos tener en cuenta al momento de atender un parto cuando estamos evaluando nuestro paciente entonces no se olviden nunca de la atresia de coanas le pongo oxígeno y el bebé sigue morado los cardiópatas recuperan yo le pongo oxígeno y el bebé se pone rosadito rápidamente pero estos que nacen con las cuanas estrechas no lo van a hacer bueno entonces aquí también podemos mirar miren entonces el cornete superior y miren aquí donde yo le pongo el pulsor es el meátonasal superior aquí tenemos el cornete medio y aquí el meátonasal medio no se olvide estos cornetes son el aporte que hace a la pared lateral el etmoides porque la concha concha o cornete nasal inferior pues es un hueso propio que lo analizamos diferente miren aquí las coanas entonces aquí ya está tapizado de mucosa entonces aquí la coana y esto es lo que ya se conoce como faringe con FD felicidad como está la vascularización de las fosas nasales entonces también tenemos un aporte o una vascularización arterial porque las arterias porque las arterias son las que llevan sangre oxigenada las venas son las que llevan la sangre desoxigenada o sea las que tienen dióxido de carbón las que van a recoger toda la sangre que se genera después del metabolismo celular y un drenaje linfático pues por lo que ya les había explicado que tiene que tener la eliminación de esas sustancias de desecho hacia la parte venosa ¿listo? entonces ¿qué arterias tenemos? la optálmica la maxilar y la facial ¿listo? esta arteria optálmica su libro le dice es rama de la carótida interna entonces la carótida interna da una rama que es la arteria optálmica y esta arteria optálmica va a dar dos ramas que son la etmoidal anterior y la etmoidal posterior que son las que se van a encargar de irrigar miren aquí la etmoidal anterior y la etmoidal posterior que van a irrigar la parte de la cavidad nasal tenemos la etmoidal lateral y las septales posteriores ¿listo? entonces van a dar arterias más pequeñitas y tenemos aquí la arteria facial que es rama ¿de quién? de la carótida externa entonces la carótida externa también da otra rama que es la rama facial y esa rama facial va a dar unas arterias que son las del tabique nasal que no están pues representadas en esta rama y así se va a irrigar la cavidad nasal entonces miren es ampliamente vascularizada o sea tiene una irrigación muy abundante y la parte venosa entonces tenemos que van a drenar hacia la vena facial hacia la vena maxilar hacia el plexo terigoideo y hacia la octal entonces la cavidad nasal puede drenar a tres regiones diferentes si se va hacia adelante va a drenar a la vena facial si se va hacia atrás va a drenar a la vena maxilar y al plexo terigoideo los plexos son unos conjuntos de venas y si se va hacia arriba va a drenar a la vena octalóxica ¿listo? entonces le va a drenar su contenido a estas venas entonces aquí pues miramos el sistema venoso que se puede ir hacia arriba miren se puede ir hacia atrás o se puede ir hacia adelante adelante arriba o atrás entonces ya sabemos que adelante drena a la vena facial atrás a la vena maxilar o al plexo perigoideo y arriba pues a la vena octalóxica y el drenaje linfático de la cavidad nasal propiamente dicha lo puede hacer aquí a nivel de los submandibulares lo puede hacer aquí a nivel de los retrofaringeos que estarían pues detrás de la faringe más o menos a este nivel y a los profundos posteriores también le puede entregar entonces digámoslo de alguna manera que si se va el drenaje hacia la región anterior lo haría hacia los submandibulares si se va hacia la región póster o superior le entregaría a los vasos linfáticos retrofaringeos y si se va hacia la región póster o inferior le entregaría a los profundos superiores ¿listo? entonces ese es el drenaje linfático de la cavidad nasal propiamente dicha ¿quién lo inerva? pues no hemos salido todavía del trigémino que va a dar algunas ramas como el nervio optálmico el nervio etmoidal anterior unas ramas nasales pero ¿quién inerva la parte sensitiva de la cavidad nasal? el nervio trigémino y también aquí ya aparece el nervio maxilar que también se va a encargar de inervar la cavidad nasal ¿listo? entonces aquí ya le aparece al trigémino otro amigo que es el nervio maxilar dijimos entonces que dentro de la cavidad nasal íbamos a encontrar los senos paranasales esos senos paranasales iban a estar ubicados dentro de unos huesos que se consideraban como huesos neumáticos porque contenían aire en su interior habíamos dicho que esos huesos neumáticos iban a estar solamente en la cara y en la cabeza porque lo que buscan es alivianar el peso del cerebro y sus meninges ¿listo? entonces esos huesos neumáticos tienen unas cavidades dentro de ellos esas cavidades dentro de los huesos neumáticos es lo que se conoce con el nombre de senos paranasales ¿qué es un seno paranasal? es la cavidad dentro de un hueso neumático ¿dónde están ubicados los huesos neumáticos? en el cráneo y en la región facial ¿listo? esos senos paranasales se pueden pueden acumular secreciones o producen secreciones porque están tapizados por mucosa que normalmente va a drenar o abren a través de unos conductos a la cavidad nasal es decir ¿a dónde se abren? a los meatos que contiene la cavidad nasal ¿listo? como les dije pues esos senos paranasales al tener un recubrimiento mucoso pueden secretar pues un moco pero usualmente usualmente miren esos aquí les presento uno esos senos no contienen ningún tipo de material solo aire ¿para qué? para alivianar el peso del cerebro y de sus meninges ¿sí? eso es bien importante que lo tengamos en cuenta cuando esos senos paranasales se ocupan de una sustancia diferente a aire viene una enfermedad ¿cómo se llama la enfermedad? sinusitis cuando la persona dice sinusitis le está diciendo a usted que esos senos paranasales ya no tienen aire sino se han ocupado de esa secreción mucosa que normalmente produce la mucosa que lo tapiza y le genera dolor entonces ¿qué le va a decir su paciente? su paciente le va a decir doctor doctora es que tengo un dolor de cabeza horrible pero me duele la parte de adelante la parte de la cara cuando yo camino yo siento que me voy a ir de frente porque es como si la cabeza la tuviera pesada yo siento como un peso en la cabeza y me hace como perder el equilibrio como si me fuera a ir hacia adelante ¿listo? entonces esa cefalea puede ser secundaria a que estos senos paranasales están siendo ocupados por un material diferente al aire ¿listo? entonces ese paciente pues no le damos acetaminofén tenemos que descartarle una sinusitis para que ese paciente pueda recuperar entonces ¿dónde están ubicados los senos paranasales? entonces miren aquí se los presento miren el seno maxilar en el cuerpo de la maxila el seno frontal mire aquí el seno frontal el seno esfenoidal mire en el cuerpo del esfenoides y el etmoidal que va a estar representado por las celdillas etmoidales miren aquí entonces esfenoidal etmoidal lo que se conoce como es el dias etmoidales el frontal y el maxilar esos son los senos paranasales entonces aquí pues el seno maxilar miren aquí ay perdón miren aquí el seno maxilar ocupa la parte central de la maxila este seno maxilar está desde que nosotros nacemos a diferencia de los otros si el seno frontal el esfenoidal el etmoidal se forman posnacimiento pero el seno paranasal frontal existe desde que nosotros nacemos entonces si por alguna razón no tuvieran que tomar una radiografía nosotros ya podríamos observar esto que yo les coloqué aquí entonces estos son este es el borde alveolar de la maxila con los dientecitos y sobre esto el seno maxilar que debe ser negro así debe verse en una radiografía todos los senos paranasales todos deben verse así negritos porque contienen aire listo entonces dice que tienen la forma de una pirámide que la base está dirigida medialmente que tiene una pared anterior una pared posterior una pared superior y una pared inferior que el vértice mire está dirigido hacia el hueso sigomático y la base va a formar parte de la pared lateral de las cavidades nasales cuando sobre este hiato o este seno paranasal que contiene un hiato para su drenaje está en relación con el cornete inferior termina dividiéndola esa parte de la base del seno maxilar lo termina dividiendo en una parte inferior y en una parte superior entonces hacia la parte superior de esa base del seno maxilar es donde vamos a encontrar el hiato seno maxilar listo o por donde va a tener el drenaje de lo que normalmente puede producir entonces dijimos que este seno maxilar tenía una pared anterior que corresponde pues a la mejilla y está en relación con la fosa canina que estaría a este nivel una pared posterior que forma la pared anterior de la fosa terigopalatina tiene una pared superior que está en relación o también denominada orbitaria que forma parte del piso de la órbita y es muy delgadita y una pared inferior o también denominada dentaria que está en relación pues con el origen de los procesos dentarios entonces no se olvide que normalmente ese seno maxilar en una radiografía es hipodenso o sea translúcido negrito porque tiene aire pero cuando hay infección se vuelve blanco se vuelve opaco listo ese es nuestro seno maxilar miren aquí entonces aquí es una representación esta es la cavidad nasal todo esto este es nuestro seno maxilar miren aquí nuestro seno frontal entonces miren donde está ubicado nuestro seno frontal miren aquí miren aquí no hay entonces usted normalmente estos senos frontales debe verlos así negritos 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 entonces uno podría pensar o dependiendo del cuadro clínico este paciente tiene una sinusitis del frontal o no tiene frontales nació como aquí dice en la figura miren con agenecia de los senos frontales pero para hablar que una persona no tiene senos frontales debemos tener claro qué edad tiene porque si es un niño menor de dos años no va a tener senos frontales pero si ya es un niño mayor de dos años debe tener senos frontales entonces si ya tiene más de dos años y yo no veo negrito en el espacio de los frontales pues puede tener una genesia pero si tiene menos de dos años pues simplemente es normal porque su desarrollo tarda un poco más este seno frontal entonces mire se desarrolla o se origina entre las dos láminas óseas del hueso frontal va a tener una pared anterior que es la subcutánea que está por debajo de la piel va a tener una pared posterior que es un poco más profunda delgada y está en relación pues con las meninges que son las encargadas de proteger el óvulo frontal del cerebro va a tener aquí mire una pared medial que es delgada y que lo separa del seno frontal del lado opuesto un vértice aquí dirigido hacia arriba y medialmente y una base dirigida pues hacia el lado contrario al vértice esta base va a tener una parte lateral miren aquí que corresponde a la parte que entra en contacto con la órbita miren y una parte medial que se apoya sobre este que es el etmoides la base en la base que es toda esta la parte medial se apoya sobre el etmoides y la parte lateral va a corresponder a la a la órbita el vértice mire aquí arriba y medialmente pared anterior aquí por delante pared lateral pues por atrás y esta es la pared medial este es nuestro seno frontal las celdillas etmoidales miren aquí esto es lo que usted ve aquí lateral miren aquí entonces ubíquese aquí donde yo le coloco el cursor es el septo nasal entonces obviamente al lado a cada lado del septo nasal están las cavidades nasales y a cada lado de las cavidades nasales miren las celdas o celdillas etmoidales ¿sí? entonces esta esta es la la parte neumática o aireada que tiene nuestro etmoides ¿dónde están ubicadas las celdillas etmoidales? pues en las masas laterales del etmoides cuando nosotros hablamos del etmoides dijimos tiene una lámina perpendicular en el centro una lámina horizontal y a cada lado de la lámina horizontal le cuelgan unas masas laterales sobre o a nivel de esas masas laterales vamos a encontrar nuestras celdillas etmoidales que encontramos entre 8 a 10 celdillas etmoidales o más y que están conformando lo que se conoce con el nombre de laberinto etmoidal ¿listo? entonces vamos a encontrar estos son los miren aquí las celdillas etmoidales miren aquí estas celdillas etmoidales que van a estar entre la base del cráneo entre la órbita y la cavidad nasal se dividen en tres grupos anterior media y posterior dijimos que las celdillas etmoidales anteriores y medias le iban a drenar al meato nasal medio mientras que estas que son las posteriores le iban a drenar al meato nasal superior ¿listo? muy bien y el seno esfenoidal miren aquí el seno esfenoidal está en el cuerpo en el centro del cuerpo de las esfenoides obviamente este seno esfenoidal es el único que está por detrás de la cavidad nasal miren entonces aquí tendríamos el seno maxilar el seno frontal las celdillas etmoidales y miren el esfenoides todos estos el frontal el etmoidal y el maxilar están en relación pues con la cavidad nasal pero el esfenoide ya va a estar justo por detrás de la cavidad nasal este seno esfenoidal también va a tener aquí una pared medial que lo separa del lado opuesto una pared lateral que va a tener dos partes una parte posterior que se conoce también como craneal que está en relación con el seno cavernoso que contiene la arteria carótida interna y una región anterior de la pared lateral que también se denomina órbita y está en relación con el conducto óptico que estaría pues a este nivel ¿listo? eso de la pared lateral tiene una pared superior miren aquí que va a estar en relación con la silla turca y con la hipófisis que contiene pues la silla turca una pared posterior esfenoidal y una pared inferior que forma parte del techo de la nasofaringe y de la parte posterior de las cavidades nasales que es a este nivel la pared anterior va a tener una parte posterior y va a tener una parte medial la parte posterior se va a apoyar sobre estas que son las celdillas etmoidales posteriores y la parte medial se abre hacia la cavidad nasal entonces ese es nuestro seno esfenoidal el orificio que permite el drenaje de la secreción que produce a este nivel está situado en el receso esfenoetmoidal por arriba y por detrás de este precisamente listo y es allá donde va a entregar la secreción que normalmente está produciendo nuestro seno esfenoidal entonces si nos toca como una revisadita a lo que correspondería a esos recesos esfenoetmoidales como se han formado como para que lo aclare pero es muy sencillo listo y eso es lo que tenemos que ver con la cavidad nasal eso es lo que pasa en la cavidad nasal aquí pues ya son unos senos paranasales con recubrimiento con su mucosa mire el seno esfenoidal miren las celdillas etmoidales posteriores las medias las anteriores mire aquí el seno frontal listo pues aquí el maxilar si no lo podemos ver pero aquí miramos es la apertura miren ahí donde les pongo el cursor es la apertura del seno maxilar o sea como drena a través de eso al meato nasal superior dijimos ¿no es cierto? y pues finalmente digámoslo dentro de lo que está cavidad nasal pues no hemos salido de la primera parte del sistema respiratorio de las vías respiratorias altas vamos en cavidad nasal tenemos el órgano olfatorio entonces en la cavidad nasal vamos a encontrar el olfato entonces miren entonces este es nuestro olfato este órgano olfatorio como tal va a estar conformado por cuatro estructuras un aparato receptor que es el que está ubicado en la mucosa nasal un sistema de transmisión que va a estar conformado por los nervios olfatorios unos centros primarios que son intracraneales y unos centros corticales con vía de asociación que permiten la identificación sí la identificación de los de los diferentes pues olores y emitir una señal como tal ¿listo? todo lo que tiene que ver con centros primarios intracraneales y centros corticales con vías de asociación no es de la parte anatómica es de la parte de neuroanatomía entonces su docente de neuroanatomía sabemos que el nervio olfatorio es el primer par craneal ¿no es cierto? le va a explicar y le va a enseñar toda esa parte yo simplemente le voy a recordar que el aparato receptor que está ubicado en la mucosa nasal miren aquí entonces esta es nuestra mucosa nasal aquí vamos a encontrar nuestro aparato receptor miren aquí entonces en esta mucosita nasal vamos a encontrar lo que se conoce con este nombre miren la mancha olfatoria ¿dónde está ubicada la mancha olfatoria? en la parte superior de la cavidad nasal ¿qué contiene esa mancha olfatoria? las células sensoriales del olfato esas células sensoriales del olfato van a tener unas prolongaciones periféricas mire acá que se van hacia la mucosa nasal y van a tener unas prolongaciones centrales esas prolongaciones centrales de las células sensoriales del olfato van a conformar esto que se denomina nervio olfatorio formando la neurona periférica ¿listo? entonces ¿dónde encontramos el aparato receptor? véalo aquí en la mucosa nasal exactamente en la parte superior de la cavidad nasal ¿qué contiene esto? esta mancha olfatoria esto que son las células sensoriales olfatorias las células sensoriales olfatorias tienen unas prolongaciones periféricas que van hacia la mucosa y unas prolongaciones centrales que van a formar el nervio olfatorio ¿sí? cuando hablamos nosotros del nervio olfatorio pensaríamos que es uno pero realmente no es así no existe un nervio olfatorio único el nervio olfatorio es un conjunto de muchas fibras mírenlas aquí muchas 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 fibras que se agrupan van a formar fibras de mayor grosor y hacen esto miren atraviesan la lámina cribosa del esmoides y finalmente llegan a esto que es el bulbo olfatorio que descansa perdón que descansa sobre la lámina cribosa del esmoides listo entonces una vez llega aquí a este bulbo olfatorio vamos a pasar a lo que se conoce como los centros primarios solo se los voy a nombrar los centros primarios miren aquí estábamos en el bulbo olfatorio estos estos centros primarios son intracraneales ya están dentro del cráneo y ocupan lo que se denomina rinencefalo esta esta rinencefalo va a ser entonces ocupando la región frontal las circunvoluciones a nivel del lóbulo frontal aquí vamos a encontrar dos circunvoluciones unas olfatorias anteriores y unas olfatorias posteriores cuando nosotros hablamos de esto que son las circunvoluciones olfatorias anteriores iniciamos aquí en el bulbo olfatorio luego pasamos al tracto olfatorio luego del tracto aquí encontramos las estrías olfatorias y finalmente el trígono olfatorio estas estructuras aquí faltan las estrías olfatorias forman las circunvoluciones olfatorias anteriores que le pertenecen al rinencefalo el rinencefalo es intracraneal y forma o contiene los centros primarios del olfato ¿listo? y cuando hablamos de las circunvoluciones olfatorias posteriores es a este nivel miren aquí en la sustancia perforada anterior ¿listo? esos son los centros primarios entonces miren aquí el bulbo olfatorio entonces véanlo aquí aquí está nuestro bulbo olfatorio véanlo aquí el bulbo olfatorio entonces ya dijimos que estaba descansando sobre la lámina cribosa del etmoides en el surco olfatorio del lóbulo frontal también tiene una relación entonces este bulbo olfatorio va a tener digamos como una cara inferior que va a descansar sobre la lámina cribosa del etmoides pero una región superior que va a estar en relación con el surco olfatorio del lóbulo frontal tiene una forma ovoide es ancho adelante y más angosto hacia atrás dice que es alargadito y ya sabemos que forma parte del centro primario específicamente de las circunvoluciones olfatorias anteriores este bulbo olfatorio mire tiene una cara inferior que se encarga de recibir los nervios olfatorios ya sabemos que no hay solo uno hay varios nervios olfatorios y la cara superior va a estar en relación con las meninges del lóbulo frontal justo sobre el surco olfatorio donde está ubicado listo este bulbo olfatorio hacia atrás se va a continuar miren aquí con el tracto olfatorio este tracto olfatorio pues es una laminita alargada dice que mire entre 13 a 3.5 centímetros y que va a descansar sobre el surco olfatorio del lóbulo frontal entonces miren aquí entonces el tracto olfatorio seguía esto que son las estrías olfatorias entonces dice que estas estrías olfatorias son tres estrías dos estrías blancas y una estría gris las estrías blancas es una medial y una lateral y una estría gris que es la intermedia aquí le traje una gráfica como para que usted se pueda miren aquí teníamos el bulbo olfatorio aquí estaría el tracto olfatorio aquí están las estrías una estría olfatoria medial una estría olfatoria lateral y aquí vendría una estría intermedia que sería gris la lateral y la medial son blancas mientras que la media o intermedia es de color gris ¿listo? cada una pues tiene unas unas características y va a tomar una dirección diferente por ejemplo esta olfatoria lateral ¿sí? es la más grande y se va hacia el giro para hipocampal mientras que la olfatoria medial miren aquí esta olfatoria medial es más delgada es más corta y se va hacia la cara medial del óvulo frontal y la estría olfatoria intermedia es inconstante o sea puede o no puede estar y no afecta por la percepción del olor y se va a ubicar hacia esa sustancia perforada anterior que era lo que mirábamos acá hacia la sustancia perforada anterior ¿listo? eso es como la parte pues de la vía de la vía olfatoria ya los centros corticales como tal ¿sí? ya la parte más profunda ya los centros corticales pues ya realmente no son de nuestra competencia pero esos centros corticales van a estar ubicados en el óvulo frontal a nivel de la sustancia perforada anterior y de la estría diagonal también vamos a tener algo de relación con el óvulo temporal a nivel del giro para hipocampal del giro para hipocampal a ese nivel pues tendríamos los centros corticales que era lo otro de lo que nosotros hablábamos acá los centros corticales y las vías de asociación pues dice que son numerosas que están asociados a los centros olfatorios entre sí que tienen conexiones a distancia entonces que esas vías de asociación que están a distancia pueden actuar sobre el hipocampo sobre el sistema avenular o sobre los núcleos septales entonces pues eso ya digamos es de mayor competencia de la parte de la neuronatomía entonces nosotros nos compete la parte del aparato receptor que está en la mucosa el sistema de transmisión del nervio olfatorio los centros primarios intracraniales que entonces ya dijimos que estaban divididos en las circunvoluciones olfatorias anteriores y las circunvoluciones olfatorias posteriores con cada una pues de sus divisiones como tal y los centros corticales pues ya lo que les había dicho están en el óvulo frontal y en el óvulo temporal y las vías de asociación se pueden dar entre los centros olfatorios ya definidos en el óvulo frontal y en el óvulo temporal o por conexiones a distancia entonces puede ser unas vías se unen al hipocampo otras vías se unen al sistema avenular y otros se unen a los núcleos septales listo pero yo yo no les voy a preguntar cada uno de esas vías de asociación a distancia simplemente con que usted sepa que existen es más que suficiente el subdocente de neuroanatomía pues le tiene que hacer énfasis en esta parte listo y pues finalmente entonces nuestro sistema respiratorio lo que hemos visto hasta acá nos queda claro que tiene una parte respiratoria y una parte pues olfatoria la cavidad nasal en la parte respiratoria pues tiene que cuando inspira calentar el aire liberar de partículas para que ese aire que ingrese a la parte siguiente de la vía respiratoria pues vaya pura y no genere ningún tipo de reacción y la parte olfatoria pues porque tenemos el órgano del olfato ubicado a ese nivel sin embargo algo que es muy importante y que a veces lo olvidamos es que la cavidad nasal a través de sus paredes principalmente las paredes laterales de la cavidad nasal está íntimamente relacionado con la afonación es por eso que la literatura nos dice que la inspiración está relacionada con la respiración y la expiración que es cuando el aire sale abre las cuerdas vocales permite la ejecución del sonido esa afonación que cuando miraremos el martes lo que es la la laringe se abren las cuerdas vocales pues permiten la articulación de la palabra ¿listo? entonces la fase inspiratoria es respiratoria la fase expiratoria es fonación y obviamente la cavidad nasal contiene el órgano del olfato ¿listo? entonces pues eso es lo que teníamos para revisar en la mañana del día de hoy que corresponde a la primera parte de nuestro sistema respiratorio si hacemos en cuenta la división que tuvíamos teníamos de vías respiratorias entonces estaríamos en la vía respiratoria alta que es la primera parte que es cavidad nasal la próxima clase que nos reunimos pues que es el martes el componente teórico hablaremos de la laringe solamente la laringe porque usted se va a dar cuenta pues que tiene un componente mucho más más extenso ¿listo? entonces pues como a las 12 nos reunimos para el componente práctico entonces si tiene alguna duda respecto lo